Al cruzar el puente Me esperas impaciente Sola y en tu banco ¿Dónde está toda la gente? Tapa tus rojos Cazadora tejana Melena rubia Estás ausente y lejana Nada que envidiar A las musas conocidas Preciosa y bonita Eres bella hasta dormida Nada que envidiar A las musas conocidas Preciosa y bonita Eres bella hasta dormida De repente despiertas ¿Cómo ibas a ser? Parecías contenta Alguien te venía a ver Todo lo que tú eres Sencilla y con talante Dulce y cercana Mirando hacia adelante Nada que envidiar A las musas conocidas Preciosa y bonita Eres bella hasta dormida Eres bella hasta dormida Nada que envidiar A las musas conocidas Preciosa y bonita Eres bella hasta dormida Que libre y que contento Todo lo que me das Espacios abiertos A veces vengo A veces vengo Es muy fácil quererte Desde el minuto uno El lugar preciso Y el momento oportuno Nada que envidiar A las musas conocidas Preciosa y bonita Preciosa y bonita Eres bella hasta dormida Nada que envidiar A las musas conocidas Preciosa y bonita Eres bella hasta dormida 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 Y australia Y precipitation Y tus dilatoria Y apujas Y alegria D Wales Yung 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 acetabin Fatale Organiz Gracias por ver el video.